En la tarde de ayer, la sesión de semifinales, vamos ahora con la comparsa en Cajebolillo, que son estos señores que están ustedes viendo ahora mismo ahí en el escenario del Teatro Falle de Cali. Van a ofrecer en primer lugar la presentación, es la comparsa cuyo autor de la letra y de la música es Antonio Martín García y la dirección de José Pérez Toledo. El año pasado ellos salieron en el carnaval del 90 como la mar de coplas. Ahí ya en el barrio Eso es, Paco. Oh, 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 de la viña Yo vi una gitana de volver Un traje con bolas de plata, y cae de naca pa' tu carnaval Que yo no te digo ni que sí, que yo no te digo ni que no Que lo que quiero yo sabe, porque a mi febrero me embolilla el corazón Febrero, febrero, febrero que ahí llegó Ay mi Carmela, ay Rosarillo, abrí el corazón de par en par ¿Qué vamos a hacer en Caerboviño? Por caí, por caí, por su carnaval Que yo no te digo ni que sí, que yo no te digo ni que no Que lo que quiero yo sabe, porque a mi febrero me embolilla el corazón Febrero, febrero, febrero que ahí llegó Y aquí estamos dispuestos, Manuel, un año más Metido en todo lo nuestro, Manuel, pa' largar Que sigue habiendo guerras, Manuel Por fuego y guerra de los que se abusen Yo se lo juro, Manuel Pero usted no sienta pena, Manuel Que él vendiendo mi heca de Manuel Con Rosarillo y Carmela, Manuel Nos iremos por tocar, Manuel A vivir nuestros carnavales que nuestro mundo trae cosechua A vivir nuestros carnavales que por mi mar Es un parrabián, que es un parrabián, que es un parrabián La presentación de la comparsa en Cajebolillo Una de las comparsas más esperadas por el público Así es, es una de las que, como siempre, cada año La agrupación de Antonio Martín, como decíamos, pues siempre está en la final Ahora ya el problema, naturalmente, es del jurado a la hora de decidir Cuál será el primero, cuál será el segundo, cuál será el tercer premio y el cuarto Aunque antes se tendrá que pronunciar por aquellas agrupaciones Cuatro de cada modalidad Que actúen en la gran final del próximo día 7 Menos de cuarteto, de cuarteto solo pasa una Solo uno El cuarteto del Popular Peña, del Gaby y del Maja Esto que estamos haciendo es un primer plano de las cestas Que llevan colgadas de su brazo izquierdo todos los componentes de esta comparsa Y como ven, llena de encaje de bolillos Y aunque ya está en el olvido, nuestros letritas se van a gloriar Es un hombre su apellido y no lo cambia Ni por la gloria Yo sé que tengo experiencia, que toque a esa consencia Un repertorio de coplas Los malos fragos que pasan, por mota que ya comparsa De aquel coro shibota Yo sé que el carnaval duele, que es algo que aquí se quiere Porque ya llevamos en los adentros Y a pesar de que digan Que en los nuestros rutinas Se impone el sentimiento Y cuando aquí se inicia nuestra pelea Sofía, maldita sea por culpita de la riña Que aunque que la malicia de cualquier premio Estar cantando a este pueblo Desde Puntalea a la viña Ay, estos son los lugares del carnaval Y por Modecai llevamos toda esta fatalia Y no se pueden admitir Cuando se pierde el sentido Pero no es justo decir que con premio conseguir Hay que cambiar de apellido Que el apellido no es más Que la antía de los nombres Y yo no creo que nadie esté dispuesto a cambiar Por ningún premio de carnaval Su dignidad De hombre Ya oyen los aplausos para ese primer paso doble De esta comparsa en Cajabolillos La comparsa que se llama popularmente también de Antonio Martín Así es como se conoce en la familia del carnaval Él es el autor, ya lo decíamos antes De la letra y de la música Y la dirección es de José Pérez Toledo Ahora vamos a tener la oportunidad De escuchar pues el... El segundo paso doble El segundo paso doble Puedo enterar el primero Luego, ahora es el segundo Vendiendo mi mercancía Miro pa' arriba Pa' los balcones Y el caí que yo camelo Veo en el cielo De blanca torre No sé yo si la han cantado Pero un día me ha mandado Que le cante yo a tu torre Un caí que se levanta Y que en el cielo se planta Soñando tiempos mejores Las torres que eran vías Del caí que recibía Grande riqueza de un mundo nuevo Torres majabitadas Y un fregón de caballas Son encajes del cielo Cuando fue colocado Tira de encajes Recorro caí Tu calle y mi Y miro tu edificio La llave da mirar Que mi mercancía Compararse no podría Con ese caje boliño Ay, en el cielo caí Se puso a bordar Y bordó esas torres De hilos de plata Que le dio el mar Ay, torres blancas Afetar Ay, mi torre capitana Mi caje quiero Cambiando la gloria Que al mirar Como la sal se derrama Que este gitano cumplió Lo que un diber le ha mandado Porque esas torres Son un encaje mucho mejor Son un encaje que hizo Dios Y el cielo lo ha La interpretación del segundo paso doble Del encaje boliño Y han hecho auténtico Encaje de boliño Con ese piropo Que le han lanzado A la tacita de plata Es el piropo a Cádiz Lo ha centrado su autor Antonio Martín En las torres Como podemos ver también ahí Joaquín Durán En el En el decorado Está todo Cádiz Plasmado prácticamente En ese decorado Del fondo Del escenario Del delante de Trofalla Vamos a escuchar Los cuplets De la comparsa Encaje bolillo No sé por qué Pero de Andalucía Siempre salieron hermanos famosos Unos que vieron grandes alegrías Y otros en cambio Fueron mugolfos Con los hermanos pizones Centro en el descubrimiento Con los quinteros En el teatro Con la pantoa Y Agustín el guapo Se ve la vena Del arte hermano Que era esta tierra Y habrán salido Dos sinvergüenzas Ya saben ustedes Son los hermanos Y yo Tirriti Tram 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 Tirriti Tram 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 ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Encaje de plata fina Que mira prima Que re que te baña Hijo de sal Por más que quiero No puedo callarlo Que aquí lo largo A los cuatro vientos Quieren cargar sin miedo A pensarlo Los carnavales Que son tan nuestros Y si son entre las fueras Los que están en el empeño Vamos a decirle Más que lo saben Los vitalarios Que se mojen caen Pero se insisten En destrozarnos Lo que está en nuestro De igual manera Vamos a avisarle A que se vayan Con tu y con su Y yo Tirriti Tram 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 Tirriti Tram 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 ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Encaje de plata fina Que mira prima Que re que te baña Hijo de sal Encaje de plata fina Encaje de plata fina Encaje de plata fina ¡Gracias!